Ya no debo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón, si te dejamos Ya no debo rosar, florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime que pasó mi amor, porque se terminó Revuelto tantas niñas compartidas Dime que pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no lo crees, las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó, dime que pasó Dime que pasó, dime que te hice yo Ya no debo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón, si te dejamos Ya no debo rosar, florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime que pasó mi amor, porque se terminó Recuerdo tantas niñas compartidas Dime que pasó, mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no lo crees, las cosas que me la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó, dime que pasó Dime que pasó, dime, ah, ah, que te hice yo Dime que pasó, dime, ah, que te hice yo Ya no debo el sol en las mañanas Dime que lo que te pasó, muy pronto todo se derrumbó Dime que pasó, dime que pasó, dime que pasó Dime que lo que te pasó Tiqui, tiqui, tí, mi corazón, pa, explotó